No duden en que la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca sea más o menos esa hora de mediodía, con el horario europeo. Claro, claro. Aquí Leo Suárez que levanta la cabeza, este manda buenos servicios siempre. ¡Vean qué joya termina dejando Memote en el recorte! ¡Memote! ¡El tercero de los Pumas!